¿Qué es estimulante? No sé si tan provocadora, pero definitivamente estimulante. Y me extrañan varias cosas. Uno de esos es la característica abstracta de la formulación. Y me gustaría un poco más justamente que especificara cuáles son estos elementos de esta nueva posición en términos más relacional con la realidad de América Latina. Yo creo que no hay nada nuevo en términos justamente de plantear que esta posición es nueva. Yo creo que uno de los grandes problemas, por ejemplo, el pensar y actuar desde el sur lo comenzaron en la posición dependentista. Creo que la posición dependentista en un momento dado realiza ciertos elementos críticos. Algunos de los autores que usted menciona los retoma justamente un poco de esa crítica a la historia justamente del mundo capitalista a partir justamente de un sujeto histórico que es el sujeto de la dependencia. Y quizás uno de los grandes problemas justamente de la escuela de la dependencia fue exactamente la que usted plantea. Es decir, la falta justamente de relación con la especificidad y la realidad justamente de América Latina. Entonces, en ese sentido me gustaría, por ejemplo, preguntarle no en términos conceptuales, pero en términos bastante directos, casi políticos. ¿Cuál es el elemento de la realidad hoy día que lo lleva justamente a usted justificar justamente este tipo de posiciones que yo justamente la comparto? Lo que planteo en un momento dado es que me dé algunos ejemplos reales, concretos, no solamente categóricos, no solamente abstractos, en términos justamente de esta conexión con la realidad latinoamericana. Y lo quiero plantear, no necesito 200 o 300, necesito quizás lo que usted cree que hoy día es central en términos de la observación de la realidad latinoamericana que usted lo lleva a plantear justamente toda esta transformación categórica. ¿Tiene por casualidad algún ejemplo concreto? Sí, hay muchos ejemplos. No, no, pero yo quiero uno. Sí, no, pero ¿cómo se llama? En 45 minutos está difícil apretar una reducción de cerca de 30 años. Yo diría justamente que ese es un problema en las categorías. Entonces, está difícil, ¿no? No está fácil. Un ejemplo, digamos, al cual le daba muchas vueltas Hugo Semelman, que en parte pasó también en Bolivia, es similar. Chile del 73. Entonces, él dice, entre el 70 y el 73, desde fines del 60, pero especialmente entre el 70 y el 73, dice, la izquierda chilena creía que estaba a la vuelta del socialismo. Dice, el 73, o sea, antes del septiembre del 73. Inclusive, había sectores de la izquierda chilena que estaban pensando y creyendo que estaban, digamos, en julio o agosto, por decir, de 1917. Ya estaban contando, digamos, un poco los días, sí, pues ya va a acontecer el socialismo, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasó exactamente lo contrario, pero peor. Sí, ¿por qué? Un error de diagnóstico de la realidad. Pero, digamos, el problema no es fácil decir que se equivocaron. Sí, el problema es por qué. Es un poco lo que nos pasó también a nosotros en el 80. Yo participé activamente en el levantamiento del 79. Hubo un golpe de Estado en el mes de noviembre, ¿no es cierto? Después de una década de dictadura, hay una acumulación de fuerzas, ¿no es cierto? Y gracias a una huelga de hambre, se derrota a la dictadura, cosa que parecía más o menos impensable, ¿no es cierto? Y después de eso, bueno, se va, después de un periodo corto democrático, se va a la posibilidad de un golpe de Estado y el pueblo sale a la calle y vence al ejército. Y todo el mundo, incluyendo este servidor, estamos a la vuelta de la esquina del socialismo. Igual estamos empezando a contar prácticamente los meses, hasta que llega julio del 80, y sucede exactamente lo contrario. Otro ejemplito, más concreto, ¿no es cierto? Hasta la década del 80, ¿no? Para todo el pensamiento crítico, era inevitable hacer uso del concepto de clase social en el sentido de clase obrera, ¿no es cierto? Para hablar de lo que significa el sujeto político crítico por antonomacia para producir pensamiento crítico. Y a partir de mediados de la década del 80, especialmente en la década del 90, desaparecen la clase obrera, ¿no es cierto? Entonces, la supuesta clase obrera con la cual se podía sostener un proyecto político crítico, digamos, para ir más allá del capitalismo, desaparece. Y aparece el concepto de pueblo. Y en la década del 60 y del 70, quienes hacían uso del concepto de pueblo eran populistas, antimarxistas. Y ahora, cuando aparece el concepto de pueblo, no se sabe qué hacer. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Y ahora descubrimos de que Marx estuvo tematizando todo el tiempo el concepto de pueblo, pero no solamente el concepto de pueblo, sino también el concepto de comunidad. Marx estuvo haciendo el pasaje del concepto de clase social al concepto de comunidad. ¿Cuándo el marxismo del siglo XX pensó eso? En el capital, no está descubriendo solamente relaciones económicas. Marx está describiendo sistemáticamente cómo es que el capitalismo destruye sistemáticamente toda forma comunitaria de vida. Y cuando habla de relaciones sociales, siempre está viendo en sentido negativo. Está diciendo toda relación social, cuando dice el contenido de la mercancía de la relación social, está diciendo que es una relación de explotación. Pero la izquierda ahora ve la relación social como positiva. Hasta a los movimientos, con conciencia popular y hasta comunitaria, le dicen movimientos sociales. ¿Por qué? Hay una mala comprensión. Y así le puedo ir poniendo muchos otros ejemplos más. Es cierto que es producto de un tipo de reflexión teórica que en el momento de la política muestra su limitación. Y con esto acabo. Pero entonces el problema es algo justamente que se refiere solamente a la falta de marco de referencia o a nosotros mismos que fuimos incapaces de conocer estos ejemplos, estas realidades que usted está planteando. ¿Es un problema solamente de marco referencial? No, no. A eso es a lo que voy. O es un marco justamente en que estoy totalmente de acuerdo con usted. O es un problema justamente de falta de conocimiento de esa realidad y confundir los espacios, confundir los tiempos de creernos que estábamos en 1905, 1917. La falta de conocimiento es el fenómeno. El problema es lo que está presupuesto detrás. ¿Por qué eso? El por qué de eso. El por qué de eso que tiene que ver con que nosotros le hemos creído ingenuamente a la modernidad. Voy a poner el siguiente ejemplo. A partir de la década del 60, ustedes saben, es el pasaje de la modernidad a la postmodernidad. El pasaje de los absolutismos a los delativismo. Esto quiere decir que la modernidad empieza a cuestionar todo tipo de absolutismo. Esto es todo tipo de fundamentación última. En el sentido de que nada es esencial, nada es eterno, nada es verdadero, etcétera, etcétera. Es cuando, digamos, pierde sentido la reflexión de carácter metafísico, que es aquello que tiene que ver con las fundamentaciones últimas. Y nosotros creemos eso. Y decimos, bueno, ya, eso son, digamos, meras elucubraciones mentales, por decir, ¿no? Y para esto se encarga el neopositivismo. Y por eso la crítica de Habermas al neopositivismo como el renegar de la reflexión. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros le creemos a la modernidad de eso, también empezamos a dejar de ejercitar la racionalidad en la perspectiva de pensar en las categorías más abstractas. Pero ellas siguen operando, aunque nosotros no estamos pensando al respecto. Siguen operando. En ese sentido, bueno, en este mi libro es donde voy, ¿cómo se llama? Exponiendo este de modo más sistemático, ¿no? La modernidad nos ha hecho creer ingenuamente que ella es el pasaje del mito al logos. Falso. La modernidad es tan mítica como cualquier otro estadio cultural o civilizatorio, porque es imposible la vida sin mitos. Es imposible la vida sin mitos porque es imposible que humanamente conozcamos el principio de los principios y el final de los finales. Y por eso producimos grandes mitos, grandes metas, relatos, grandes utopías como fundamento para poder entender lo que en concreto, ¿no es cierto?, acontece y o sucede. Le hemos creído a la modernidad porque hemos creído que estamos en la edad del logos y no del mito. Y por eso es que cuando necesitamos volver nosotros a reflexionar en torno a nuestros mitos, ya no tenemos, digamos, la capacidad teórica. Es el ejercicio de la reflexión como para poder recuperar el contenido cognoscitivo que está contenido en nuestros grandes mitos y los relatos como para poder producir fundamentación de la ciencia. Y eso lo hizo muy bien Hegel. Es el pasaje de la doctrina de la esencia, la doctrina del concepto. El marxismo nunca hizo ese pasaje. Se quedó en la doctrina de la esencia porque confundió a la doctrina del concepto con la teología y como Marx le había hecho cómo se llama la crítica a la religión, cómo se llama, cómo opio, ¿no es cierto? Entonces, que a todo el mundo dijo, pues esto no sirve para nada, ¿no es cierto? Pero es el problema en última instancia, ¿no es cierto? Y ahora tenemos evidencia epílica como para poder demostrar que hasta los fundadores del modelo neoliberal, hasta Hayek, hacen teología, pero con lenguaje secular, ¿no es cierto? Ahora, bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿no es cierto? No nos damos cuenta de lo que se trata, ¿no es cierto? Es de volver a pensar, ¿no? Ahora sí sistemáticamente, ¿no es cierto? Con pretensión de universalidad desde la perspectiva de nuestros grandes relatos. En filosofía le hacemos modelos ideales, en sentido cotidiano son los grandes mitos y o utopías. Esa es la fundamentación en última instancia, lo que está presupuesto en el horizonte a partir del cual tiene sentido ese horizonte de cosmovisión. Eso hasta ahora no lo hemos tomado como se llama en serio. Y termino con este tipo de formulación que ahora, digamos, lo estoy trabajando en Bolivia. Hay mucha gente que está bien comprometida con los pueblos originales y aparece dicho del siguiente modo, yo creo en los indios, pero no creo en lo que ellos creen. Yo sigo creyendo en los mitos de la modernidad. No aparecen como mitos, aparecen como estos relatos seculares, ¿no es cierto? Pero no creemos en eso, ¿no? Y estamos bien comprometidos, y hay gente bien comprometida, ¿no es cierto? Es un poco lo que acaba de decir el vicepresidente García Linera en Ecuador hace dos, tres semanas, ¿no es cierto? Cuando se hablaba del supuesto buen salvaje, dice, el indiacito que está ahí en la selva, en su chocita, nosotros románticamente pensamos de que está viviendo la moría con la naturaleza, todo eso es falso, él decía, ¿no es cierto? Porque es un pobre, no tiene nada, necesita carreteras, o sea, que necesita modernidad, ¿no es cierto? Y qué hacía el auditorio, todo el mundo le aplaudía, ¿por qué pensamos en última instancia eso? Pensamos que el pobre es la nada antes del capital, o sea, como si no tuviese nada. Tiene mucho, tiene muchísimo contenido, al cual nosotros no nos hemos atrevido a pensar, ¿por qué? Porque todavía tenemos conciencia moderna. Ese es el problema, ahí está la novedad. Muchas gracias.